Es el moreno de adentro del comisario que salgue, a ese pedimos justicia. Desatan su furia por prófugo. Los familiares de Honoria Flores Caracuzma, víctima de feminicidio, junto a su hijo de 10 años, indignados, arremetieron contra la comisaría de Zapayanga al conocer de la fuga de Robert Palacios, asesino confeso del crimen en la comunidad de Asca, en Pucará. Y el señor, en su huida, detiene un poco el paso de la carrera y entonces le saluda, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y él, como desconocía del señor, entonces da unos pasos más y entonces otra vez empieza su huida. Ya recién a partir de los 15, 20, 25 minutos, recién los efectivos policiales empiezan a accionar con la búsqueda, cosa que ya era muy tarde, ¿no? ¿Quién estaba sin Marroca? Sin Marroca, se encontraba sin Marroca, tenía como una especie de colcha en la mano nada más y con eso fue todo lo que... Los vecinos, enfurecidos y con dolor, no podían evitar llorar por el descuido de la policía al dejar escapar al asesino de Honoria Flores. Ellos no dudaron en llevar los féretros de las víctimas hasta la comisaría, exigiendo la captura del criminal. ¿Por qué son así? ¿Acaso ahora es cuando Pucará y Zapallaga se van a levantar? Para este comisaría para el mayor. Le gusta recibir plata, no solamente de ahora, desde muy antes. Los familiares ofuscados denunciaron que la familia del asesino Robert Palacios tuvo que ver en la fuga, en tanto aseguraron que habría dinero de por medio en el escape. ¿Qué es lo que está pidiendo? Quiero que lo escuchen. ¿Qué es lo que está pidiendo el coronel? Que tengan las informaciones porque el señor se ha escapado para el campo, en el campo. Entonces, lo que se quiere es que nos den información para recapturarlo, pero eso sí, no se preocupan. Hay responsables de la fuga del asesino. No se preocupan que esos van a ser castigados drásticamente. Mientras se generaban los enfrentamientos, la policía confirmó la fuga de Robert Palacios acerca de las 11 de la noche del pasado lunes, solo horas después de haber sido capturado. Los implicados de ser policías serán dados de baja. Pero tampoco se puede hacer una justicia aquí de ojo por ojo, porque actos vandálicos tampoco se puede permitir. Sé que hay indignación, pero la policía, pues estamos en un estado de derecho donde hay normas, hay leyes y se tiene que respetar. A los funcionarios policiales que muy posiblemente estén implicados acá, también les asiste la justicia. Van a tener que ser denunciados, van a querer administrativamente, también van a tener que ser sancionados con el máximo de la pena administrativa.